Bienvenidos a un nuevo programa titulado Vivir en Positivo. Soy Manuel Cosma, enfermero y consultor de salud familiar, y hoy les quiero contar un testimonio de una paciente. Vamos a ver qué dice señora Mia de Sagunto. Dice, después de todas mis analíticas que indicaban el colesterol alto y que tenía vergüenza ante mi oncóloga, me he puesto en manos del terapeuta Emanuel de Logronio. Manos de santo, dice. Hoy por teléfono me atiende mi preciosa oncóloga, analítica en límites normales. Gracias a Dios por mi profesional terapeuta. Todos estos testimonios me animan a seguir con este programa y compartir con ustedes todos estos conocimientos sobre cómo tener un estilo de vida saludable. Así que hoy vamos a finalizar con los postulados de la sabiduría natural que resguardan nuestra salud física, llegando hoy al décimo y último precepto de la ley física. Es fundamental conocerlos y practicarlos día a día, pues ellos te darán una larga vida llena de salud y bienestar. En este sentido, la confianza en el amor de nuestro Creador es la clave de una vida saludable y llena de bendición. Este es el momento para hablar también acerca del último mandamiento del decalogo que Dios reveló a Moisés en el monte Sinaí. Recordemos que los cuatro primeros orientan nuestra relación con Dios y los seis restantes nos guían en nuestra relación con el prójimo. Los postulados de la sabiduría natural y los diez mandamientos de la ley de Dios son la fórmula perfecta para una vida sana y feliz, tanto en lo físico como en lo mental y espiritual, y son el salvoconducto para acceder a la vida eterna cuando dejemos esta existencia terrenal. Por eso, nos parece preocupante ver que muchos cristianos no observan estos principios con la debida seriedad, dejándose influenciar por las banalidades de esta sociedad consumista y frívola que los utiliza e intoxica, afectando su equilibrio hasta el punto de convertirlos en despojos humanos, a una edad en la cual todavía el ser humano puede ser productivo, autosuficiente y feliz. El décimo precepto de la sabiduría natural se refiere a confiar plena y firmemente en el Dios creador. Las leyes de la sabiduría natural son el reflejo de la perfección de Dios. Con ellas, Él quiso asegurarnos el equilibrio y la salud física, mental y espiritual para nuestro bienestar, felicidad y libertad, pues al estar sanos de cuerpo, mente y espíritu, no necesitamos ni de fármacos, médicos o clínicas. En su plan de reducirnos a ser máquinas de consumo, nuestra sociedad nos incita a confiar más en la ciencia humana que en la sabiduría divina. En lugar de impulsarnos a cuidar nuestra salud, haciéndonos responsables de nuestros hábitos de vida, intentan hacernos cada vez más dependientes e irresponsables. Eso suena duro, pero es una gran verdad. Sabemos que las leyes de sabiduría natural nos pueden ahorrar dolor y sufrimiento, enfermedades y muerte prematura, pero nos cuesta ponerlas en práctica. La ecuación es clara. Cada vez hay más medicamentos y menos salud. Hay más información y menos calidad en la convivencia, tanto en la sociedad como en las familias. Las personas son insaciables en sus deseos de poder, pero son cada vez menos honestas. Pensar que el ser humano desciende del mono no es muy alentador. En cambio, si aceptamos que somos obra del Creador y alimentamos la confianza en Él, como lo explica en la Biblia en Génesis 1, 25 y 26, que dice, Hizo Dios a los animales de la tierra según su género. Entonces, dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, descubriremos que nuestro destino es ser cada vez más semejante a nuestro Padre Celestial y a su Hijo amado Jesucristo. Muchos creyentes de diversas religiones no dan testimonio de su fe con sus actos, pero manteniendo la premisa de no juzgar, simplemente diremos que cada quien tendrá que rendir cuentas en el día del juicio final, pues en esta existencia terrenal, la justicia está muy desprestigiada y quienes tienen el poder dan los peores ejemplos. Nuestro Padre Celestial respeta el libre albedrío, es decir, no obliga a nadie a cumplir su santa voluntad. Sabemos que por justicia divina, cada quien recibirá los frutos de los que haya sembrado en pensamiento, palabra y obra. Digo estas cosas porque mi responsabilidad ante el universo, además de curar el cuerpo, es también vigilar vuestra salud de mente y de espíritu, pues de lo contrario estaría condenándome a mí mismo. Hablando del décimo principio, respaldado en la palabra de Dios, dice la Biblia en Éxodo 20 con 17, 7. No codiciaras la casa de tu prójimo, no codiciaras la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Como ya mencionamos, en el catecismo se eliminó el segundo mandamiento tal y como aparece en Éxodo 20 de 4 al 6, no hacer imágenes ni honrarlas. De igual manera se cambió el cuarto mandamiento expresado en Éxodo 20 de 8 al 11, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Actualmente el catecismo expresa simplemente santificar las fiestas. El décimo mandamiento entonces fue dividido en dos. No codiciaras los bienes ajenos y no codiciaras la mujer de tu prójimo. Ten la confianza en que Dios te da todo lo que necesitas. Según la Biblia, nuestra obediencia debe estar orientada hacia las cosas de Dios y no hacia los caprichos de los hombres. Sin embargo, gracias a esta división del décimo mandamiento, ahora tenemos nueve mandamientos en lugar del décalogo original. La reflexión del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 7, expresa ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera. No codiciaras. Y luego agrega en Apocalipsis capítulo 22, 18 y 19, que dice, Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, refiriéndose a la Biblia. Dice así, Esto quiere decir que en la Biblia misma nos avisa y se nos advierte que no se debe cambiar nada de lo que Dios ha dicho. La única forma de sanar que Dios aprueba es la ley de sabiduría natural, que es directa, simple y santa, basada en los principios de la naturaleza que no intoxican ni desequilibran nuestro organismo, como ocurre en cambio con los fármacos y químicos en general. Vamos a recordar las leyes de la salud. Y diez, plena confianza en Dios. Estos son los principios que nos mantendrán en óptimas condiciones de salud, física, mental y espiritual. Están todos al alcance de nuestras manos y de nuestra voluntad. Algunos son gratuitos y otros de muy bajo costo, pero sus beneficios no tienen precio. Por eso, no desmayéis en vuestros esfuerzos por conocer y aplicar los beneficios de la ley de sabiduría natural. Queridos amigos, aquí termina nuestro programa que nos ha ayudado a entender las diez leyes que rigen nuestro organismo. En el próximo programa conoceremos más sobre cómo vivir en positivo. Hasta luego. ¡Gracias!